Desde hace unas sesiones venimos comentando el complicado aspecto técnico que ofrece la serie de precios de Bankia. La compañía se situó a comienzos del mes de octubre por debajo de la media de 200 sesiones y parece todo dispuesto para un cambio de tendencias, sobre todo después de ver cómo ayer miércoles se confirmaba el abandono del soporte de los 1,19 euros. Aunque estamos viendo rebotar el banco, hoy jueves sus perspectivas técnicas siguen siendo muy complicadas y lo más normal es que continúe con las caídas hasta el nivel de la unidad. Lo más sensato es mantenerse al margen o plantearnos una toma de posiciones bajistas. Para apreciar una mejora de sus perspectivas técnicas deberíamos esperar un cierre por encima de los 1,43 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.